La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en Psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Te voy a platicar sobre un estudio que se desarrolló con adolescentes estudiantes de preparatoria para conocer si son ciudadanos digitales, es decir, para saber si participan activamente en la toma de decisiones sociales, pero en el mundo virtual. Parecería que los jóvenes son muy activos en el ambiente cibernético, pero no es así. Los resultados demostraron que no son ciudadanos digitales. Y no lo son, ya que el 60% de los preparatorianos evaluados no usan Internet para buscar y descargar aplicaciones que les sirvan. Tampoco tienen habilidades digitales que les permitan usar de manera óptima las tecnologías de la comunicación e información, destacándose que generalmente no cuentan con acceso a Internet justo en el momento que lo requieren. Por otra parte, llama la atención que muy pocos son los jóvenes que participan activamente en temas políticos a través de redes sociales, ya que únicamente el 3% de los jóvenes participan en foros políticos o están activamente en la solución de problemáticas importantes para su comunidad. Muy pocos son los que se interesan por hacer peticiones online sobre temas sociales, culturales, políticos o económicos. Entonces, la pregunta sería, si no son ciudadanos digitales, ¿entonces qué hacen todo el tiempo mientras están pegados en el teléfono celular? Interesante la respuesta. Y les platicaré sobre ella en la próxima cápsula, en la que se analizará el comportamiento tan desafortunado en el que están participando muchos jóvenes, el cyberbullying, por lo que te daré información de estudios publicados en artículos científicos. Sin duda alguna, los resultados de este estudio deben de tomarse en cuenta para el desarrollo de políticas públicas que permitan alcanzar las metas de la Agenda 2030 del UNESCO, ya que uno de sus objetivos es lograr calidad en la educación brindando acceso a Internet, logrando además que los jóvenes tengan las habilidades necesarias para obtener información a través del uso y acceso a la tecnología. Si te interesó este tema, échale un ojo al artículo titulado Los jóvenes son ciudadanos digitales, estudio descriptivo en estudiantes de bachillerato. Está publicado en la revista de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México y lo puedes bajar gratuitamente desde la base de datos Redalic, también impulsada por esta casa de estudios. Recuerda, en la ciencia que se divulga, somos YMX. Envío un abrazo a todos en cabina, a los técnicos, ingenieros, comunicólogos que hacen posible criterio o noticias en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta la próxima.